Opa chavales, muy buenas a todos y vamos con un ball opening del PES 2017 El segundo ball opening que vamos a hacer del agente especial de leyendas del FC Barcelona El segundo y último que vamos a hacer Porque la verdad es que no he tenido tiempo de conseguir muchos más GPs Así que bueno, lanzaremos 10 balones Y me dejo el último un poquito ahí en la recámara Dependiendo un poco de lo que salga y como vayamos yendo En el anterior ball opening fue un desastre La verdad es que no nos salió nada Y espero que en este tengamos algo más de suerte Porque si no, vamos, sería lamentable Vamos a ver Tenemos el de Iconic Stars más Fútbol Club Barcelona Y Summer Stars Singings Que esto ni he tirado ni voy a tirar Así que vamos, vamos allá con el primer balón Venga, a ver si hay suerte, por favor Venga, vamos a darle ya Bueno, plata para empezar Por no variar A ver Tiene un Snake Mercurial Stigness Con golo del Feyeno Lateral izquierdo Vale, lo guardamos Vamos a ver Venga, segundo balón A ver que nos sale Hostia, cuánto amarillo hay de repente Venga, ha pasado ya mucho blanco Tiene que salir amarillo mínimo Joder Pues nada Seguimos con la suerte Alex Del Internacional No sé Qué equipo será ese Será Real No sé O sea, quiero decir Si es un equipo verdadero O es uno de estos Que han creado el pez No sé Vamos ya con el tercero A ver Venga, aquí mismo Hostias, cuánto Cuánto oro junto Vamos a ver si se mueve por lo menos Se mueve Venga, va, 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 va Venga, una alegría ¿Quién es este? Hostias Si es Luis Enrique Si me acaba de tocar Luis Enrique Hostia puta Joder Qué grande Vamos No pensaba que me podía tocar Luis Enrique En un balón de oro No me había No me había catado La verdad Hostias Joder Bueno, pues mira Una alegría Ya tengo un jugador titular En banda derecha Que necesitaba La verdad Esperemos que no le baje mucho a la media Luego lo miramos Bueno, bien, bien, bien Nos ha tocado una leyenda El peor leyenda de todos Pero Me hace ilusión Prefiero tener a Luis Enrique Que a Xavi La verdad Venga, vamos allá Me encantaría Puyol No voy a decir que no Bueno, otro balón de oro Si se mueve No se mueve Este es Gaby Gaby Medio centro Atlético de Madrid Bueno No está mal tampoco La verdad Tiene muy buenos números 82 de media Yo creo que puede tener algo más Pero bueno Venga, vamos allá Vamos con el Quinto Quinto balón Venga, alguno negrito Nos tiene que salir, tío Voy a cerrar los ojos Y le doy Ya Nada A la mierda Bueno, tiene intro Así que dentro de lo malo A ver Joder, que feo es este Hombre, Young ¿Cómo es este? Alexander Young O no sé O es que Young No tengo ni idea Bueno, extremo izquierdo Manchester United Bueno No está mal Tiene muchas habilidades especiales Pero bueno Oye Para Para Hacerlo algunos partitos Ahí para my club Y las copas Y tal No estará mal Venga, vamos allá Venga, sexto balón Vamos a darle ya Uy ¿Por qué poco? Joder Otro plata Así por platas No va a ser Este que es Maxwell Mira Maxwell El Paris Saint Germain Jugador Muy conocido Con unos números Bastante malos Pero bueno Oye Pues otro Otro que será cumplidor Venga, va Nos quedan cuatro balones Y bueno Yo creo que el último ¿A quién voy a engañar? Lo voy a echar igualmente Hostias, tío Han pasado dos Hostias Bueno Por menos de oro Portero Si se mueve No, no se mueve A ver Estoy Rui Patricio Rui Patricio De Sporting Bueno, pues ya tengo Al portero de la Porto Y ahora Del Sporting De Lisboa Joder Había un montón De negras Cuando le he dado Están bastante cerca Todas Había mismo Oh, tío Oh, tío No, a ver Suerte Es que si toca negra, tío Es un jugador Top, top, top Tío El Codou El Cadou Del Nápoles No, Nápoles No sé No sé Napoli Nápoles Será lo mismo Bueno Una mierdita Vamos Bueno Oye Por lo menos Tengo a Luis Enrique Algo asado No, tío Joder King De Lichester City Venga Otro Para la basura Y Que nos queda Que nos queda Bueno En teoría Nos queda uno Ya sabéis ya que Que voy a echar dos O sea que Venga Vamos A dejarnos de tonterías Y tío O sea Es que yo no sé Si es que hay que saber Tirar o algo A la mierda Tío O sea Cuatro vanes buenos seguidos Y me toca el quinto Que es una mierda Y encima Portero Lo que faltaba Joder Weidenfeller De Bulls Adormund Venga Hostias Tenía 92 Eh No parecía malo No sé que era Creo que reflejo Es 92 Bueno pues ya Último Adoncito Esto ya Sí que sí Va a ser el último Sea lo que sea El modo Painting Está siendo muy malo Sí que es cierto Que Luis Enrique Te Motiva mucho Pero Pero joder tío Un balón negro En 20 Bueno Un balón oro Si por lo menos se mueve Y nos da la alegría No se mueve Pues nada A ver Adrienne Silva De Sporting También Pues ni idea Alá Otra mierda De Bulls Adormundi No tan malo Está claro Nos ha tocado Un leyenda Que Siempre Es algo Positivo Y bueno Sí que Que cierre Que me hace mucha ilusión Así que Bueno Es que firmaba Firmaba esto Porque yo ya No me espero nada Mira tío 77 De 84 a 77 Es que vaya mierda A ver aquí Mira Aquí 82 De punta 77 también Bueno Oye En el centro Nos puede hacer algo No No sé Habrá que buscar También otro técnico A ver Voy a mirar Por casualidad Que es lo que tengo Yo ahora Disponible Para contratar A ver Mmm Bah No No hay nada No hay nada Decente Tenemos a Fernando Vázquez Neil Tal Bah Hay una mierda Así que Va a ser Que no Que Que de momento Luis Enrique Tendrá que jugar De medio centro Porque 77 de extremo derecho No nos compensa Aunque bueno Siempre podemos cambiarle luego La posición ¿No? Y ponerle interior derecho Para que mantenga Su media real Así que bueno Pues nada Pues ya vamos haciendo Poquito a poco el equipo Tengo tres balones negros Podría tener alguno más Pero bueno De momento es lo que hay Y el resto Balones De oro Entre ellos Un super leyenda Como Luis Enrique Y eso es todo Nos vemos En el próximo World Opening Que no sé muy bien Que agente saldrá Así que nada En unas horitas Sale ya nuevo agente Y bueno Empezaremos ya a ahorrar Para Echar un par de World Openings En la semana Si puede ser Agur Un super leyenda Un super leyenda Un super leyenda Gracias.